Bueno, la semana pasada retomamos y aportamos más información sobre este caso. La recordarán una discusión entre dos vecinos en un condominio de Playa del Carmen que terminó en una agresión que fue grabada por una cámara de seguridad. Uno de ellos, la persona agredida, Roberto González, está internado en el hospital por la golpiza que recibió, su estado es grave, está paralítico. Al otro, al agresor, Rodrigo Galán, un juez le ordenó el arraigo domiciliario. El viernes se va a definir si es culpable del delito de lesiones calificadas que, cuando menos en Quintana Roo, es considerado como un delito grave. El estado de salud de Roberto González, el hombre que fue golpeado por su vecino el pasado 20 de enero en Playa del Carmen, aún es crítico. Imagen Noticias obtuvo este video que confirma la condición de Roberto en el Instituto Nacional de Rehabilitación. No puede respirar por sí mismo, requiere de un aparato y de la asistencia médica para lograrlo. Agentes ministeriales de la Ciudad de México acudieron a visitarlo el fin de semana. Levantaron un nuevo dictamen médico y le tomaron una primera declaración que duró 40 minutos. Pudo pronunciar sus primeras palabras en dos meses. En Playa del Carmen, su presunto agresor, Rodrigo Galán, acudió a la primera audiencia del caso. Ahí, el juez Diego Peniche le ordenó el resguardo domiciliario con la custodia de agentes estatales. No podrá salir de su casa hasta el próximo viernes, cuando vuelva a presentarse ante el juez. La Fiscalía de Quintana Roo confirmó que la casa con el número 29 del fraccionamiento La Joya que ocupaban Rodrigo Galán y su esposa, María Fernanda Salcedo, está vacía. Es el lugar donde se dio la agresión en enero. El 16 de febrero se mudó esta familia. En este video aparece el padre de Rodrigo coordinando la mudanza. Para el juez, esta fue evidencia suficiente para justificar el resguardo domiciliario con la vigilancia policiaca y evitar que se fugara. Rodrigo Galán y su esposa se mudaron a otro fraccionamiento, Los Olivos, ubicado a 15 minutos del lugar. Ahí deberá pasar el resguardo domiciliario ordenado por el juez. Estamos muy seguros que el juez va a mantener su postura, puesto que dicha medida cautelar no es violatoria de garantías. Al contrario, se trata de salvaguardar los derechos humanos de Roberto González, de garantizar el debido proceso y de que este sujeto no se sustraiga a la acción de la justicia. A partir de las imágenes y los testimonios que hemos conseguido, lo dijimos el viernes y lo repetimos hoy, esto parece haber sido una muy grave agresión. La justicia mexicana y la de Quintana Roo tienen un caso vital para el futuro del nuevo sistema penal acusatorio. Vital. Vamos a estar en Quintana Roo el viernes. Gracias. 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 Gracias.